Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Continuamente hemos señalado en esta tribuna la militarización de nuestro país. Es el caso nuevamente con esta ley que busca militarizar nuestro espacio aéreo, participar en labores de seguridad pública, construir trenes, construir aeropuertos, controlar puertos y aduanas, llevar a cabo campañas de vacunación e incluso repartir libros de texto son algunas de las tareas de naturaleza civil que esta administración le ha encomendado al poder militar. Se habla mucho de protocolos y de la ley, pero lo cierto es que este gobierno no tiene empacho en romper ninguno. Lo vimos el pasado 5 de febrero en la ceremonia conmemorativa de los 106 años de la promulgación de nuestra Constitución. Los titulares del Poder Judicial y del Poder Legislativo quedaron relegados, una situación preocupante para nuestro país. Hoy la militarización pretende dar un paso más. Quieren militarizar hasta el cielo en un tránsito exprés, sin escuchar especialistas ni los argumentos de todo el mundo quieren aprobar esta propuesta. Argumentan que quieren garantizar la paz y la soberanía nacional. Esta nueva ley le traerá más problemas que soluciones. Durante años la Dirección General de Aeronáutica Civil ha señalado que la dirección general Presidenta, por favor, me puede pedir que... Gracias, diputada. Le pido a todas las y los diputados guardar el respeto a la oradora en turno para que la sesión pueda continuar. Gracias. Continúe, diputada, por favor. Esta nueva ley traerá más problemas que soluciones. Durante años, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha señalado que debe de realizar modificaciones legislativas enfocadas hacia la profesionalización del personal actual. Sin embargo, la incorporación de militares en la aviación civil no resuelve los problemas estructurales en esta materia, al contrario, elimina y desaprovecha el aprendizaje que ya existe. Esta nueva ley puede representar un costo presupuestal enorme al Estado mexicano, porque puede implicar dejar de recaudar millones de pesos en impuestos por parte de las aerolíneas. La incorporación de las llamadas banderas de conveniencia permitirá que las empresas contraten a los trabajadores bajo subsidiarias que están en otros países. Ello, a su vez, generará que se deje de recaudar el impuesto sobre la renta. Esto implica que habrá menos programas sociales, menos hospitales y, por supuesto, menos seguridad. En la bancada naranja no avalamos este proceso de militarización silencioso, pero constante, en el que un gobierno que se dice de izquierda ha sumergido a nuestro país. Estamos conscientes de los riesgos que implica un gobierno militar y no permitiremos que la militarización continúe avanzando. usar, sí, señores diputados y diputadas, usar las Fuerzas Armadas para tareas que no le son propias, es la peor afrenta contra nuestra institución militar. También por el bienestar de nuestras Fuerzas Armadas, nuestro voto será en contra. ¿Es cuánto, presidenta?